Hola, buenos días, tardes, noches a todos los espectadores del canal Exmormones y Jaque Mate Mormones en YouTube. Bueno, trataremos de pasarlo a otras plataformas también para que nos veáis. En esta ocasión continuamos con las leyendas y mitos mormones. Y como se trata de un efecto o un tipo de milagro extraño que está ahí en el colectivo popular mormón, vamos a hablar en esta ocasión de Los Tres Nefitas y Juan el Amado en un solo capítulo. ¿Verdad, Yoba? ¿Qué tal? Pura vida, pura vida. Sí, vamos a hacer bien interesante este... ¿Cómo es que le dijimos? ¿Te llamamos? Una miniserie. Esta miniserie, sí. Va a ser bien interesante que ahora vamos a hablar sobre Los Tres Nefitas y sobre Juan, el apóstol, el amado. Las supuestas vidas largas donde no van a morir y van a permanecer en la tierra ministrando. ¿Quién sabe a quiénes? Porque la iglesia no estaba, supuestamente. ¿Quién sabe a quiénes iban a ministrar? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, aquí muy contentos con eso. Vale, perfecto. Bueno, entonces procedemos a contar un poco de Los Tres Nefitas. Bueno, aquí en este canal puede ser visto por mormones y ex-mormones. Y bueno, para los miembros de la iglesia todos saben quiénes son Los Tres Nefitas. Pero para el que no lo sepa, pues Los Tres Nefitas, también conocidos como Los Tres Discípulos Nefitas, es el nombre que reciben tres personajes del Libro de Mormón descritos como discípulos de Cristo en el continente americano y que serían bendecidos para permanecer vivos en la tierra dedicados al ministerio proselitista y a sus llamamientos apostólicos hasta la segunda venida. Según lo descrito, este pasó a la inmortalidad y ocurrió mientras estaban vivos y se mantendrá hasta cuando sean arrebatados al cielo. Al igual que las creencias del movimiento de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sobre Juan el Apóstol, que sería Juan el Amado. Y a los tres nefitas se les concedió la inmortalidad para llevar a cabo la obra de ministración cristiana entre las naciones de la tierra. En el Libro de Mormón dice que ministraron a toda la gente de las tierras circundantes a su lugar de procedencia y llevaron a muchos a la conversión religiosa por medio de la predicación y el bautismo. Así que, y ahora en los tiempos modernos, las creencias que los rodean constituyen una parte importante del folclore mormón. Y estas historias describen situaciones en las que los tres nefitas habrían aparecido y brindado ayuda de forma directa en epifanías a los devotos de la iglesia. Y esas historias dan una idea de las pruebas contemporáneas de fe experimentadas especialmente por los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, este extracto está así resumido, que Wikipedia lo concentra bien tanto para creyentes como para no creyentes, para que más o menos demos la base de dónde nace esta historia de los tres nefitas. Que según el Libro de Mormón, Jesucristo también tenía discípulos en el continente americano. Estos discípulos, ¿qué bendición tenían? ¿Por qué bendición habían sido provistos de Jesucristo? De hecho, cuando leemos Wikipedia, muchos mormones van a decir, ah, pero es Wikipedia, eso es Internet, eso puede ser manipulado, puede ser falso. Pero si vamos también a la guía de estudio de las escrituras, ahí nos responde esa pregunta que usted acaba de decir, que fueron bendecidos de ellos. Y es lo mismo, lo mismo que usted acaba de mencionar en Wikipedia, que no iban a morir, que iban a estar ministrando en la tierra y que heredaron la misma bendición que Juan, el apóstol de allá, de Jerusalén, que no iban a morir. Lo mismo, lo mismo que acaba de decir Wikipedia, lo dice la guía de estudio de las escrituras, en la parte discípulos de fitas, los tres. Ahí se puede buscar y se puede encontrar eso. Sí, se pueden encontrar las referencias tanto en el libro de Mormón como está en la sección 7 de Doctrina y Convenios. Pero el caso es que reflexionando con Yoba, estábamos hablando de que estas personas que habían pedido no probar la muerte o habían sido agraciadas con el don de no probar la muerte para predicar el Evangelio, porque era su deseo y todo. Porque cuando Jesús había pedido, les había preguntado que qué deseaban, ellos se habían puesto como tristes y se habían quedado callados, y les había insistido y ellos habían dicho que no querían probar la muerte. Así que reflexionando con Yoba, caímos en cuenta que la misma acción se le ha provisto también a Caín. Si quieren empezar esta miniserie de leyendas mormonas, pueden ver nuestro anterior capítulo de Caín, pie grande. Y pues Caín también no pudo probar la muerte. Para unos para bien y otro para mal. Pero uno aquí matándose por vivir una vida longeva, saludable, tratando de no enfermarse para alargar nuestra vida. Y bueno, viene Caín y por haber sido malo o por haber reaccionado así, pues tampoco puede probar la muerte. Entonces es paradójico. Y lo gracioso es la apariencia, ¿no? Los tres nefitas tienen múltiples apariencias con las que probablemente, como se trata de leyendas y de folclore al fin y al cabo, no se puede saber con exactitud qué apariencia tienen. Unos dicen que son viejos, otros dicen que son barbudos, otros jóvenes, otros altos, blancos, otros encorvados, así tipo duende. Hay múltiples avistamientos también, así como ha habido de pie grande, de los tres nefitas. Pero para que veamos cómo a la iglesia mormona le interesa tanto la apariencia, Caín pues ha tenido la bendición, maldición a la vez de no probar la muerte y tener un aspecto feo, desagradable, peludo negro. Y es bendición porque se le dio el don a Caín de ser un ser trasladado. Y ser trasladado es un don celestial, ¿verdad? Como hablamos anteriormente fuera de la grabación. Los tres nefitas igual, seres trasladados también, que no me gusta la muerte. Pero para ellos esa bendición sí fue bendición. Para Caín, como vimos en el capítulo anterior, se convirtió en maldición, ¿verdad? Pero un don de Dios, siendo de Dios, para uno es maldición y para otro es bendición. Maldición y bendición. O sea, es un Dios no muy cristiano. Exacto. Y además injusto y desigual, ¿no? Porque no a todos se nos da el mismo trato. Eso, pues a mí por lo menos me muestra que no todos tenemos la misma oportunidad y los mismos beneficios, ¿no? Ni por más que uno crea ni nada, pues no. El que está preordenado, pre elegido, predestinado, bueno, tienen ahí un trato de favor especial. Así que bueno, así es el mundo morbón de paradójico. Y bueno, también podemos ver que existen muchas leyendas, muchas historias en las que se han aparecido los tres nefitas en las primeras épocas de la iglesia. También para distintas situaciones que no son ni siquiera creíbles. Pasa como en una conferencia especial en 1843, el élder Oliver Huntington, diciendo que los tres nefitas se llaman Jeremías, Sedequías y Cumenone. Y luego también contó que en una batalla unos soldados milicianos en el Far West, antes de abrir fuego, vieron a uno de los tres nefitas con la espada desenvainada. Y acompañado a esta legión de soldados, estaba uno de los tres nefitas con la espada desenvainada. Hizo el efecto como si hubiera una legión de muchos soldados. Entonces, el equipo contrario corrieron despavoridos pensando que estaban siendo superados en número, pero era como un espejismo, como una sensación, y porque no había tal, ¿no? Entonces, era un favor que les habían hecho los tres nefitas en esta batalla. Luego también pasó cuando el élder Grant pidió en una oración para que los tres nefitas lo ayudaran en su misión en Japón. Y según él, pues, se habían aparecido de alguna forma que no sabemos cuál, los tres nefitas para ayudarle. Y así, un montón de historias. Hasta la era moderna en la que yo creo que cualquier miembro de la iglesia sugestionado puede haber interpretado cualquier visita así fuera de lo normal, podíamos decir, pensando que era uno de los tres nefitas. Entonces, sin andar lejos, bueno, cuando yo estaba embarazada, vi a luz y había otra hermana que iba a salir de cuentas para las mismas épocas. Entonces, en la sala, antes de entrar al paritorio, ella ve a tres que se llama doctores altos, así con barba, que le acompañan, ¿no? Y le calman y le dicen, no, que ahora va a estar dilatando, tal. Y luego no los vuelve a ver más. Y, bueno, a todas luces se trataba de unos practicantes, ¿no? Pero ella convencida de que eran los tres nefitas. Y yo no los vi, digo. Pero, bueno, como esas historias, uno buscando en internet y buscando en el mismo YouTube de gente que habla de estas cosas, a los tres nefitas en múltiples anécdotas que les han pasado, ¿no? Pero es que nadie puede comprobar que hayan sido los tres nefitas. Los que les ayudan a empujar un camión, les encuentran las llaves del coche y cosas de ese estilo. No son realmente trascendentales, ¿no? Porque ya estamos viendo que en el mundo están pasando cosas tremendas, realmente, donde la ayuda de los tres nefitas o de Juan el Amado o de quien sea no nos vendría nada mal, ¿no? Pero no, no. Brillan por su ausencia. Ay, brillan por su ausencia. Totalmente. Así que, nada, ¿tú tienes alguna historia de los tres nefitas que quieras compartir o has sabido de alguien, de algo? Bueno, en la misión, yo recuerdo que el presidente de misión una vez nos dijo que si nosotros orábamos con fe para tocar puertas y que esas personas nos recibieran, que si lo hacíamos con fe y ayunábamos para poder, digamos, tener más personas, más números, que lo hiciéramos, íbamos a tener, ante esas personas, íbamos a tener aspecto de uno de los tres nefitas. O sea, que las personas nos iban a ver como que si nosotros fuéramos uno de los tres nefitas. Y hubo un compañerismo que hubo un mes que tuvieron ciento y resto de bautismos, solo en ese mes, ese compañerismo. Ellos dos, muy buenos ese mes. Los pasaron al frente y los felicitaron, todos les aplaudimos y todos animados por eso. Y el presidente de la misión dijo que es que en ellos dos se reflejaba dos de los tres nefitas. Que el espíritu de los tres nefitas reposaba sobre ellos. Entonces ya ahora no solamente es físicamente se aparecen, sino que ahora es el espíritu de ellos reposando sobre ciertas personas. Claro. Eso fue como... También sería trasladado, seres trasladados, sino entra un poco de transfiguración, de cuando se superpone la imagen de alguien. Como cuando Brigham Young dio ese discurso y todo el mundo vio la apariencia de José en él. Exacto. Entonces algo así fue lo que el presidente de mi misión en esa época nos estaba diciendo y nosotros como, wow, sí, tenemos que esforzarnos para que la apariencia de los tres nefitas esté en nosotros. Eso fue lo más cercano, lo más cercano de experiencias de los tres nefitas. Hay una película mormona, no de la iglesia oficial, pero sí hecha en Utah, que se llama Mormones y Bautistas, en nuestra barbacoa, algo así se llama, que es Mormones y Bautistas, y en una de esas partes donde se encuentran, hacen una barbacoa juntos, una carne asada juntos, y dos mormones empiezan a contar historias sobre sus creencias, y en una de esas historias narran de los tres nefitas, y ponen el video de cuando los tres nefitas, y una persona en un carro y se le detuvo el carro, y el carro ya no andaba, entonces aparecieron ellos y de la nada abrieron, y hicieron algo rápido y ya el carro funcionaba, entonces que esos eran los tres nefitas. Esa es una creencia ya muy, muy enraizada en la cabeza del mormonismo, tanto como aquí en Latinoamérica, el mundo, pero principalmente en Utah. Y en Latinoamérica también me he llegado a dar cuenta que hay bastantes, pero son anécdotas que se nota, se palpa a leguas la sugestión de la gente, que quiere creer, quiere creer estas cosas, como lo que me ha pasado en el hospital, lo que le ha pasado a esta ex hermana, y pues de ese tipo, sí, leyendo en comentarios de YouTube de estos videos, me han pasado así, a una viejita le ayudaron tres señores a cruzar la calle, que si unos ven a uno de los tres nefitas, o a los tres, o a dos de los tres, o a los tres, pero me pregunto si ese presidente de tu misión, ¿cómo sabía él cuál es la real apariencia de los tres nefitas, si uno no sabe realmente cómo aparentan ser? No se sabe. Ay, a mí me lo confirmó. Totalmente. Es interesante, ¿no? Ahora queríamos empezar a abordar esto de Juan el Amado, otro caso de alguien que no puede probar la muerte, pero que Yoba ha estado investigando y documentándose, y ha encontrado muchísima evidencia de que este Juan el Amado, al final probó la muerte. Tienes aquí algunas cosas que quieres compartir, que vamos a mostrar por aquí, y no sé si nos puedes leer o hacer más o menos un orden así cronológico. Claro que sí, vean. Básicamente está así. Primero bíblico. Hay una evidencia bíblica. Por ejemplo, si encontramos en Mateo, capítulo 20, está la mamá de Juan y de Santiago, hablando con Jesús. Dice así el versículo 20 de Mateo 20. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, que eran los hijos de Zebedeo, con sus hijos. O sea, también estaban Juan y Santiago y la mamá. Se acercaron a Jesús, postrándose ante él y pidiéndole algo. Entonces la mamá se acercó a pedirle algo. ¿Qué dice el 21? Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Esa es la petición de la mamá. Juan y Santiago se sentaron, uno a la derecha, otro a la izquierda, en el reino de Jesús. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? En forma de pregunta. Y ellos dijeron, podemos. Entonces Jesús les dijo, a la verdad de mi copa beberéis. ¿Cuál fue la copa que tenía que beber Jesús? Que él no quería beberla. La amarga copa. Padre, si quieres pasas de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la copa? Tenía que morir. Y dice que a la verdad, Juan y Santiago tenían que beber de esa misma copa. Dice, a la verdad de mi copa beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces vemos que Jesús les está diciendo, ustedes dos tienen que morir. ¿Quieren ganar sin estar en la derecha o en la izquierda? Tienen que morir. Tienen que beber. Tienen que caminar por donde yo camino. Tienen que morir. Ahí el primer paso. Hijos de Zebedeo. Santiago y Juan. Entonces Juan tenía que morir. Va la promesa de Jesús de que tenía que morir. Después vemos aquí, a nivel histórico, estaban los apóstoles. Vamos a hablar un poco de cómo creen los mormones. Estaban los apóstoles y fueron asesinados uno por uno. Hasta que se perdió el sacerdocio y la iglesia cayó en apostasía. Porque no había las llaves del sacerdocio. Pero no fue que Juan quedó vivo, según los mormones. Y Juan tenía las llaves del sacerdocio. Igual que los tres nefitas tenían las llaves del sacerdocio. Habían cuatro personas en la tierra que no iban a morir con las llaves del sacerdocio. Entonces, ¿para qué la restauración por medio de José de Míl? ¿Para qué se restauró el sacerdocio que no estaba en la tierra cuando realmente sí estaba por medio de Juan y los tres nefitas? Pensando como mormones, ¿verdad? Usando la lógica de ellos, vemos que hay una contradicción a nivel de restauración del sacerdocio. No se necesitaba la restauración. Bueno, bastaba solamente con que ellos se acercaran a Nueva York, le predicaran a José Smith y le dieran dado el sacerdocio. Y lo unen a la iglesia que no se había perdido porque estaban todavía por medio de Juan y los tres nefitas. Ahora, eso es pensando como mormones. Ahora pensemos históricamente. Ya lo que la historia realmente demuestra. No faulas e inventos. Si no, ya lo que la historia está documentada. Estaban los apóstoles. Fueron asesinados uno por uno. Intentaron asesinar a Juan. Intentaron venenar, pero no se pudo envenenar. Entonces, lo que hicieron fue que lo aislaron a una isla en Patmos. Ahí fue donde él recibió la revelación y escribió Apocalipsis. Eso es histórico. O sea, hay documentación histórica de eso. Aparte de la Biblia, hay algo extra histórico. ¿Quiénes los escribieron? Los sucesores de los apóstoles. Quedaban obispos, quedaban diáconos, quedaban presbíteros en cada una de las iglesias. Liderando todas las iglesias. La iglesia de Corinto, la iglesia de Antioquía, la iglesia de los tesalonicenses, de los colosenses. Y todas las iglesias fundadas tenían sus líderes. Ellos eran sucesores de los apóstoles. Los apóstoles mismos les explicaron a ellos sus creencias con respecto a Jesús. Ahora sí, estamos hablando históricamente. Había uno que se llamaba Ireneo de León. Ireneo de León porque era el lugar donde estaba. Él era un... Históricamente le llaman padres de la iglesia por ser sucesores de los apóstoles. Y él dijo estas palabras. Ireneo de León. Pueden encontrarlo. Buscan Ireneo de León histórica y que hable sobre la muerte de Juan. Y lo van a encontrar. Dijo así. Finalmente, la iglesia de... Pero igual, porque pueden decir, no, pero eso es su ventaje. Pueden ir a buscarlo por ustedes mismos. Ireneo de León, hablando sobre la muerte del apóstol Juan. Dice, finalmente la iglesia de Éfeso, fundada por Pablo y en el cual Juan permaneció hasta los tiempos de Trajano. Trajano, si buscamos históricamente, fue un rey o emperador romano. Estuvo después del tiempo que Juan estaba en la isla. Patmos. Históricamente había uno, dominiciano. Ese fue el que mandó a Juan a la isla. Cuando él murió, todos los decretos de ese se levantaron. Todos los que estaban exiliados podían volver. Entonces Juan volvió de la isla. Los mormones dicen que no, que ahí fue trasladado y después no se sabe más. Bueno, ellos no saben porque no leen historia. Los que leen historia se dan cuenta, ¿verdad? El asunto es que al morir este emperador, ya Juan pudo volver de la isla. Y estaba, el siguiente fue Trajano. Con el emperador Trajano, ya Juan estaba en Éfeso. Dice que estaba en esa iglesia. Permaneció allí hasta tiempos de Trajano. Dice así. Es también testigo de la tradición apostólica verdadera. Eso lo dice Ireneo del León, repito, ¿verdad? O sea, él fue testigo. Juan vio con sus ojos tradición apostólica. O sea, tradición es fiestas y eso no, sino como que lo que se enseñaba por boca. Primero fue por boca y después fue por escrito. No fue primero la Biblia, sino que fue primero predicación. La tradición oral, sí. Dice que Juan fue testigo de eso. Después vemos más adelante otro historiador que se llama Tertuliano. Es otro padre apostólico o padre de la iglesia. Él fue enseñado por el apóstol Juan. Nada más y nada menos que por Juan. O sea, lo que Juan aprendió de Jesús, se lo enseñó a Tertuliano, se lo enseñó a Ignacio de Antioquía y a otros más. Dice así. Podemos imaginar la escena. El venerable anciano ha sido echado con las manos atadas en una gran caldera llena de aceite que hierve y chisporrotea. Los verdugos atizan el fuego y le contemplan estupefactos. Reza el mártir con los ojos fijos en el cielo. Se le ve intacto, sereno y alegre. Está haciendo una definición de cómo murió. Dice un anciano. Todavía no nos ha dicho el nombre de quién. Después dice. Se desiste a traer nuevas cargas de leña y de revolver el brazo. Es inútil. Nada puede hacer daño a la carne virginal de aquel hombre prodigioso. El fuego le espera, le respeta y el aceite que arde es para él como un rocío. O sea, no lo está quemando. Tertuliano lo narra con emoción, añadiendo que el evangelista, o sea, ya no está diciendo que ese anciano es un evangelista. O puede ser Mateo, puede ser Lucas, puede ser Marcos o puede ser Juan. Todavía no se ha dicho. Después dice. Después de haber sido incolume, el perverso baño fue desterrado por orden imperial. Es cuando fue desterrado a una isla. Consta históricamente que fue la de Patmos, una de las esporadas en el mar Egeo, árida, agreste, volcánica. Allí tendrá las visiones del apocalipsis y permanecerá largos meses, hasta la muerte de Domiciano, para regresar a su Éfeso querida. Él amaba a Éfeso. Amaba a esa iglesia. Éfeso. Dice, amparado por una amnistía general, decretada por Nerva, benigno emperador inmediato. La tradición nos ha transmitido un hermoso anectatorio de la última vejez del apóstol, entusiasta de la pureza de la fe. Entonces ya sabemos quién es ese anciano, quién es ese evangelista, el que fue llevado a Patmos. ¿Quién fue? Juan. Ok, Juan. Entonces, la tradición nos ha transmitido un hermoso anectatario de la última vejez del apóstol, Juan, entusiasta de la pureza de la fe. No se recató de manifestar su más absoluta repugnancia contra las primeras herejías que en la iglesia aparecieron. Es el mismo San Jerónimo, otro padre de la iglesia, posterior, para que usted vea cómo se transmitía. Dice, el que en su libro sobre los escritores eclesiásticos intenta establecer la cronología del cuarto evangelista, y dice que vivió hasta los plenos días del emperador Trajano, del año 98 al año 117, y falleció 68 años después de la pasión del Señor. Eso lo está diciendo personas que vivieron en la época. Exacto. No lo está diciendo un José Smith en 1830. No. Lo está diciendo personas inmediatas. Eran cristianos sacaditos del horno, que sabían lo que estaba sucediendo a su alrededor. Eran por los hermanos de la época. Exacto. Y ellos sabían que Juan, el apóstol, el anciano, el evangelista, el que fue desterrado en Patmos, murió. Murió. Murió en Éfeso, hasta en los días del emperador Trajano. Es una evidencia histórica. Entonces, si Juan murió, Juan no fue trasladado. No, no, no. Y si no fue trasladado, entonces, ¿a quién copiaron los tres nefitas? Porque dice que recibieron el mismo don de Juan. De Juan. ¿A cuál Juan copiaron? A un Juan inventado por José Smith. Porque no es el Juan bíblico, ni es el Juan histórico. Hay un problema allí, entonces. Sobra decir que Jesucristo nunca visitó las Américas. Y esas historias, pues, son un compendio de plagios de distintos libros contemporáneos a la época de José Smith. Entre los que están vistas de los hebreos, que narra o argumenta que los nativos americanos vienen de los hebreos. Cosa que ha sido refutada por la ciencia totalmente, ¿no? Entonces. Ese es el problema cuando hay una contradicción. Van a decir, es que la religión es una cosa y la ciencia es otra. Mentira, mentira. Hay cosas que pueden cuadrar. Hay cosas que se pueden entrelazar. Por ejemplo. Como los sitios de la Biblia, digamos. Como los sitios geográficos de la Biblia. Los podemos encontrar. La historia. O sea, la arqueología. Claro. Y ahora, en el caso de Juan el Amado, estamos viendo dónde ha quedado, en qué islas ha quedado. No, geográficamente se puede localizar. En cambio, de los sitios geográficos del Libro de Mormón, hay una pugna ahí que se pelean entre mexicanos que dicen, no, que ha estado aquí en las costas del Caribe, ¿no? Y en Bolivia, si le oyen eso entre mormones, dicen, no, que ha estado aquí con los incas y esto y lo otro. No hay lugar donde se pueda localizar. Se tienen que pelear desde Canadá hasta la Patagonia por donde están localizadas geográficamente Saraemla, la tierra de la abundancia y todo eso. ¿Dónde han podido crecer y dónde ha podido predicar Jesucristo a los tres y tener como discípulos a los tres nefitas? De hecho, sí, y es parte de lo que hacen las sectas. Tienen que inventar fábulas y después ver cómo hacer que esas fábulas se unan para que no haya contradicción. Y el punto es que va a haber contradicción, entonces tienen que inventar otro nuevo método. Por ejemplo, con estas evidencias históricas, de hecho, tengo tres por mencionar más. O sea, ahorita mencioné dos. Tengo tres más para mencionar de que Justino, Justino Mártir, él mandó una carta, un diálogo con Trifón. El capítulo ochenta y uno va a toda la documentación que estoy dando. Dice que Juan, uno de los apóstoles de Cristo, fue un testigo que vivió con nosotros. Esto es en Éfeso, porque está haciendo ya mención en el mismo lugar. Otra persona, Ireneo, en su obra contra las herejías, se llama así, contra las herejías, así se llama su obra. Dice en repetidas ocasiones que Juan residió en Asia y específicamente que escribió su evangelio en Éfeso, donde vivió hasta el reinado de Trajano. Otra vez menciona en Éfeso y el reinado de Trajano. Y después está Eusebio de Cesarea. En su historia eclesiástica dice también que en ese tiempo el apóstol Juan, al que Jesús amaba, el apóstol vivía todavía en Asia y gobernaba las iglesias de la región. Juan, después de regresar del exilio, regresó, él regresó del exilio, después de la muerte de Domiciano. O sea, Juan regresó de Patmos a Éfeso y murió en los días de Trajano. Hay evidencia histórica, pero ¿qué hacen los mormones? Como no tienen evidencia de lo que ellos dicen, créalo todo por fe y por un sentimiento en el corazón. Y cierre los ojos ante todas estas evidencias. Bueno, y ahora nos podrías mencionar las dos pruebas más o las tres pruebas más. Estas que acaban de mencionar, la de Justino Mártir en su escrito se llama Diálogo con Trifón, el capítulo 81. Ireneo en su obra Contra las herejías, capítulo 3. Y Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Pueden buscar Eusebio de Cesarea, historia eclesiástica. Ahí menciona esas tres, Ireneo, Justino y Eusebio. Más las que dijimos anteriormente de Jerónimo y Mala Biblia, que decía que tenían que tomar de la misma copa que él tomó. O sea, tenían que morir. Y palabras de Jesús. Yo no sé, los mormones dicen que son cristianos, pero no le creen a Jesús. Entonces, yo no le tomo el... No, eso es creerle a Huntington. Sí. Dice otra parte aquí, un obispo se llamaba Víctor de Roma en aquella época. Él dijo estas palabras, pueden buscarlo, o Polícrates, pueden buscar también, es lo mismo. Él había estado Polícrates, obispo en Éfeso, y ese Polícrates le envió una carta al obispo Víctor de Roma. Entre ellos enviaban cartas, porque era la iglesia establecida por los apóstoles, y tenían comunicación entre obispos. Y en la carta él dice esto, Polícrates. Entonces, nosotros observamos el día genuino, ni le agregamos a eso, o tomamos de allí. Porque en Asia, grandes luces han dormido. O sea, como grandes líderes han dormido. O sea, grandes hombres de Dios, los cuales se levantarán de nuevo durante el día de la manifestación del Señor. Claro, en la segunda venida. Ah, continúa diciendo, en el cual él vendrá con gloria del cielo, y levantará a todos los santos. Felipe, uno de los doce apóstoles, que duermen en Hierápolis. Está haciendo una mención histórica de dónde está el cuerpo de Felipe, ¿verdad? En Hierápolis. Sí. Y sus dos ancianas, hijas vírgenes. Entonces, también sus hijas vírgenes que murieron, porque se sabe que había persecución y lo mataban. Su otra hija, también, que habiendo vivido bajo la influencia del Espíritu Santo, ahora igualmente descansa en Éfeso. Entonces, una hija de Felipe descansa en Éfeso, y los otros descansan en Hierápolis, junto a Felipe. Continúa la carta. Ahora igualmente descansa en Éfeso. Es más, Juan, que descansó en el pecho de nuestro Señor, que también fue un sacerdote, y lució en la frente la placa de oro sacerdotal, ambos mártir y maestro. Él está enterrado en Éfeso. Juan, el que descansó en el pecho del Señor, está enterrado en Éfeso. Eso lo escribió, como les dije, lo escribió Polícrates, obispo de Éfeso, a Víctor de Roma, obispo de Roma. Comunicación entre obispos hace mención de dónde están los cuerpos, tanto de Felipe, sus hijas, y de Juan el apóstol, en Éfeso. O sea, más evidencia, yo no sé, ¿verdad? Sí. Juan murió. Sí. ¿Y sabes de alguna historia donde se haya manifestado Juan en tiempos modernos, Juan el amado? Sí, esa sí. ¿Viencia hormona o no hormona? Ah, sí, a ver. Esa sí, esa sí me la sé, y esa fue también el presidente de la misión. Él tenía como sus historias, ¿verdad? Sí. Y él una vez, ahí sí me está viendo, o algún día me ve, presidente de Word, él sabe, él sabe, él me ve y él sabe, sabe quién soy yo. Él tenía sus historias y sus bábulas, y él dijo una vez, en una capacitación de misioneros, que Juan el amado había tocado la puerta de él en Estados Unidos, y que él estaba dudando de si servir la misión o no servir la misión, de joven, que tocaron la puerta, él abrió, y se presentó Juan como Juan, el apóstol de Jesús, y que debía servir la misión. Entonces, que él se quedó sorprendido, que volvió a ver para adentro, como para adentro de la casa. Él dice, para ver si estaba ordenado la casa. Y que cuando volvió a ver para afuera, para decirle que pasara, ya no estaba. Entonces, que en ese momento él decidió ser misionero, joven, a los 19 años, bueno, en ese tiempo. Muy interesante, sí, sí, son cosas que, a lo mejor, anécdotas que, bueno, bien sea la persona joven o adulta, mayor, no puede explicar de una manera consistente, y bueno, ahí le aumenta. Yo creo que es poder de la sujeción total, poder de la sujeción. También yo creo que, al paso de los años, uno va analizando el tipo de personalidad, y él era muy fantasioso. Él nos hablaba muy fantasioso. Por ejemplo, le estoy diciendo de los trenes fitas, que se veía la imagen de los trenes fitas. Era muy fantasioso. Entonces, al mencionar ese pasaje de Juan, que le tocó su puerta, y que cuando él vio para adentro y volvió para afuera, no estaba, yo creo que ahí le agregó, le agregó que él desapareció. Claro. Tal vez fue que se fue, pero él le agregó, desapareció, y ya él dice que es Juan. Claro. Es una buena personalidad también. Es una persona muy fantasiosa, uno se da cuenta, uno se da cuenta. Sí, se da cuenta, sí, sí, sí. Yo, pues, fíjate, en todos los años que he sido miembro de la iglesia, de los tres nefitas, vagamente he escuchado así anécdotas de gente cercana, pero de Juan el Amado, a nadie, así decir que ni se le ha parecido, ni nada. Es increíble. En una conferencia, José Smith dijo que él sentía la inspiración del Espíritu de decir que Juan se encontraba ministrando a las tribus perdidas para prepararlas a su regreso. El asunto es ministrar. ¿Qué significa ministrar? Ministrar es ir a servir tal como Jesús lo hizo, enseñando su evangelio, y, por ejemplo, en la iglesia está el plan ministrar, de administración. ¿A qué los mandan? ¿A buscar familias que están inactivas o menos activas? ¿Para qué? Para que regresen a la iglesia. Ahora mi pregunta es, si Juan y los tres nefitas están ministrando en la tierra, bueno, como dijimos anteriormente, quieren el sacerdocio, no se ha perdido. Y después quieren que las personas regresen a la iglesia. ¿Pero cuál iglesia si la iglesia se había perdido? Si supuestamente se había perdido. ¿A qué iglesia los iban a llevar? ¿A qué reunión domingucional los iban a llevar si no había sacerdocio? Sí, exacto. Nada, estaban haciendo un trabajo para la nada, como dicen muchos así, con perdón, al pedo. Es que no, no se entiende. Y ahora haría falta tanto ese empujoncito de los tres nefitas, ahora que la iglesia está en declive y todo, que ayudaran a los misioneros, todo. Pero nada de eso está pasando ahora en tiempos modernos, ¿no? En el siglo XXI, la gente se bautiza y va uno o dos domingos más. Luego ya no vuelve a aparecer más por la capilla. Pero sí con la ayuda de los tres nefitas o de Juan el Amado, la iglesia crecería. Pero ahora es totalmente ineficaz. No están obrando. De hecho, ahora no están obrando ni se ve ningún efecto positivo en la iglesia. Más que de mera leyenda, anecdótica y, bueno, para rellenar las noches de hogar y hacerlo. No es más que una leyenda, exactamente. ¿Y el por qué? Porque, bueno, ya vimos que Juan está muerto. ¿Saben dónde está su tumba? Éfeso. Hay evidencia arqueológica de su tumba en Éfeso. Que ahora es, me parece, no sé si estoy, que es Turquía. Me parece, no sé si estoy equivocado. Estoy equivocado, ahí me corrigen en los comentarios. Pero sabemos dónde está su tumba, la de Juan. Ahora, los tres nefitas no sabemos si existieron. No sabemos si, o sea, no sabemos si de verdad nacieron. Sí, exacto. Esos sí son fantasiosos, esos tres. Y esos tres quisieron copiar a un Juan de no morir cuando Juan sí murió. Sí. Me quedo sin palabras. Sí, no tiene ningún sustento, la verdad. Ni lo uno ni lo otro, ni siquiera lo de Caín. Que el pobre para mal y que tiene que andar errando ahí con un cuerpo bastante rechazable. O sea, de, pero ni siquiera él, no sé, para qué sirve la verdad. Ni el otro, ni para errar, aterrorizar a los no creyentes o algo, o alguna función que le pueda haber dado esa maldición, ¿no? Para dar un ejemplo de cómo no ser o qué no hacer. Pero no, o sea, muy poca gente tiene evidencia así real de que Caín o Estie Grande o que los tres nefitas o Juan el Amado. Es que no, ninguno. Ninguno de los tres. Y así como vamos a seguir viendo en los otros capítulos, todo son leyendas y mitos. No hay evidencia. De hecho, hay evidencia de lo contrario. Claro, sí, tal cual. Pues muy bien, muy bien, Yoba. Yo creo que lo hemos dejado clarísimo. A ver qué opinan los que nos ven. Si conocían los que no son miembros de la iglesia o no saben mucho de los mormones. ¿Sabían esto de los tres nefitas o si eres miembro de la iglesia, qué opinas de lo que acabamos de exponer? Y bueno, nada. De blasfemas, nada. Que ya he visto que en los otros vídeos, digo en el anterior, que sacamos tanto en el canal Exmormones como en Jaquemate. Dicen blasfeman y tal. No, solo exponemos lo que encontramos. No hay más. Ni trampa ni carna como hacen los de la iglesia. Pues ya la próxima venimos con otra leyenda o otra historia mormona. Otra fábula. Otra fábula. Vamos a pasar ahí unos momentos muy entretenidos. Así que nada, pues muchísimas gracias, Yoba. Tu contribución y tus búsquedas me parecen excelentes. Y bueno, ya nos vemos en la próxima. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.